Histeria Rock'n'Roll No sé por qué siempre en mi mente Tengo presente tus besos, tus caricias Que día a día me están volviendo loco ¿Será que me hechizaste en aquel tiempo? Con estos ojos de un profundo negro Y esa sonrisa que a cualquiera vuelve loco Con un solo beso Te quiero nena y no sabes qué haría Voy a conseguir otra vez tu sonrisa Que me diera la vida Oh, qué chico, tan chico Con mi guitarra en mano Escúchame cantando Escúchame cantando Porque estoy desesperado Con mi guitarra en mano Es todo lo que tengo No sé si cantarte o gritarlo Cuánto te quiero Te voy a buscar hasta el fin del mundo Te buscarías al mismo infierno Porque el hechizo que le hiciste a mi vida Tú le habló Nadie lo podría ¿Será que me hechizaste en aquel tiempo? Con esos ojos de un profundo negro Y esa sonrisa que a cualquiera vuelve loco Con un solo beso Con un solo beso Con mi guitarra en mano Con mi guitarra en mano Es todo lo que tengo No sé si cantarte o gritarlo Con un solo beso Con uno beso Con mi guitarra, hermano, escúchame cantando Escúchame cantando porque estoy desesperado Con mi guitarra, hermano, todo lo que tengo No sé si cantando o gritarlo, cuánto te quiero Con mi guitarra, hermano, escúchame cantando Escúchame cantando porque estoy desesperado Con mi guitarra, hermano, todo lo que tengo No sé si cantando o gritarlo, cuánto te quiero No sé si cantando o gritarlo, cuánto te quiero No sé si cantando o gritarlo, cuánto te quiero No sé si cantando o gritarlo, cuánto te quiero